¿Puedo ayudarte? Sí, gracias. ¿Cuántos son estos colores? ¿Están los gris? Están 18. Oh, eso no es malo. ¿Van en negro? No, perdón, solo gris. Ok, ¿cuánto es ese colo? ¿Cuál es el colo? ¿El color blanco y el color blanco? No, el color blanco. Vamos a ver, es 24.95. Es muy bonito, voy a tomar.